Patricio Adorno, vamos a Tucumán. Midieron al gobernador, midieron su gestión, tiene un fuerte apoyo por parte de la sociedad, hoy Jaldo, y además no tiene con quién pelear. Bueno, se da una similitud muy interesante con el gobierno nacional. Javier Milei corre solo la carrera electoral porque la oposición está fragmentada, dividida, no se puede coordinar. En Tucumán le pasa algo parecido, con una ventaja adicional. Quienes tienen muy buena imagen o buena imagen del gobernador son también aquellos que no lo votaron. Eso es un dato interesante porque habla de la transversalidad de la aprobación del gobierno de Osvaldo Jaldo que se basa no solamente en la forma que tiene de gestionar los asuntos tucumanos sino también en su vínculo con Javier Milei. No solamente los tucumanos aprueban cómo Osvaldo Jaldo lleva los asuntos tucumanos sino también cómo se vincula con el presidente de la nación y por eso, porque había una correlación extraña y porque nos interesaba particularmente esta transversalidad en la imagen del gobernador un gobernador que es uno de los dirigentes en la provincia con mejor aceptación por parte de la ciudadanía es que le preguntamos a los tucumanos si hubiera un escenario de conflicto entre Jaldo y Milei ¿a quién apoyarían? Y aunque una gran mayoría dijo que apoyaría al gobernador de la provincia quienes primero le soltarían la mano son aquellos que no lo votaron. Quienes primero dejarían de apoyarlos son aquellos que eligieron o a Roberto Sánchez o a Ricardo Busi o a la izquierda en las elecciones provinciales y ahí hay otro dato interesante, otro dato de color se ve el efecto Cristina, se ve la interna y cómo Jaldo jugó políticamente en la interna por la conducción del Partido Justicialista Nacional porque en el peronismo, donde tenía una aprobación de 8 a 2, 80 a 20 en función de apruebo-desapruebo, pasó a 6 a 4 digo, el lugar donde Osvaldo Jaldo debería refugiarse en caso de una contingencia en la opinión pública de perder el favor de la ciudadanía tucumana es un lugar que empieza a tener algún ruido vinculado quizá a las fotos que tuvimos de parte de la dirigencia tucumana en el acto en Santiago del Estero vinculado a estas reuniones sorpresivas con intendentes y consejos deliberantes que se dieron en casa de gobierno y que rápidamente tuvieron una respuesta me parece que tiene mucho que ver con eso y es quizá la primera señal de alarma que vemos en un gobernador que está en la cresta de la ola en un gobernador que lleva bastante bien la gestión de la provincia de Tucumán por lo menos para los propios tucumanos y en un momento en el que además los problemas locales están en un segundo plano porque mantenemos una sincronía de las agendas nacionales y provincial Bueno, quiero ir a eso porque Bill le encuesta a usted pero antes decime, ¿qué costo cree que va a pagar con esto de los alimentos? porque pueden ocurrir dos cosas que todo el costo sea para el ministro y diga no veo las horas, que haya un cambio en desarrollo social o también lo paga el costo el gobernador Bueno, es una pregunta muy interesante que depende quizá de dónde se corte la cadena de responsabilidades a la hora de atribuir las culpas de estas toneladas de alimentos que fueron encontradas en el domicilio de un particular que en principio deberían haber ido a comedores o a vínculos sociales, a responsabilidad social me parece que va a depender de cuánto quiere Osvaldo Jaldo sostener a un ministro que esté en un área políticamente expuesta en un área de alto impacto social un área codiciada por el peronismo y particularmente por aquellos que apoyaron sin miramientos Osvaldo Jaldo en el 21 y en el 23 y todavía sienten que no han sido recompensados de la manera apropiada por el apoyo que le dieron me parece que es parte de la resolución que vamos a tener de ese conflicto Te hacía esta pregunta porque en las encuestas que ustedes hicieron cuando ustedes ponen cuáles son los temas que le preocupan a la sociedad a nivel nacional la corrupción aparece segunda después de la inflación y en Tucumán aparece cuarta Este es un tema que está relacionado con lo que es la corrupción para la gente Totalmente En el plano nacional aparece así En el mes anterior nosotros estamos hablando de los números de octubre en septiembre la corrupción aparecía tercera y se mantenían primeros no solamente el desempleo sino también la pobreza que en definitiva son tres áreas íntimamente vinculadas a este problema coyuntural que estamos analizando porque es el Ministerio de Desarrollo Social una causa que puede llegar a tener algún ribete de corrupción y el trabajo sobre las dos áreas que con la caída de la inflación como percepción del principal problema de los tucumanos empiezan a ser percibidas particularmente a nivel país pero también en la provincia y preocupantemente en la provincia como centrales cada vez se percibe que hay más pobres y cada vez se perciben que hay menos trabajo y son dos elementos que por lo menos de acuerdo a la óptica que presenta el gobierno de Javier Milei no tienen un viso de solución en el corto plazo Patricio, en la encuesta de ustedes los tucumanos le dicen estos son los problemas que nos preocupan entonces de pronto tenés la pobreza tenés la desocupación y después tenés la seguridad los dos primeros son de resorte nacional así es el tercero de Jaldo por eso hay que entender a Jaldo que hace grandes operativos de seguridad como para mandarle un mensaje a su electorado y decirle miren de los temas que dependen de mí les voy a dar solución de lo otro no me exijan porque dependen de las políticas nacionales puede ser así el análisis totalmente de hecho la inseguridad que venía siendo un problema no solamente la inseguridad por sí solo sino vinculado a adicciones y narcotráfico llegó a afectar en el momento de máxima tensión en la sociedad tucumana a casi la mitad de los tucumanos a casi la mitad de la provincia casi el 50% de los tucumanos se encontraban que o inseguridad o adicciones y narcotráfico eran la principal problemática de la provincia y esa es una bandera que Osvaldo Jaldo tomó desde el primer momento y por eso quizá hayamos visto declaraciones de respaldo absoluto al accionar de la policía por eso también hayamos visto quizá operativos que buscaron dar un poco más de fuego de artificio que de efectiva efectiva captación o de resolución del problema me parece que fue más una señal de cara a las fiestas y a un escenario que suele ser conflictivo y problemático para todas las gestiones sea provincial sea municipal o sea nacional que es diciembre suele ser un mes complejo me parece que fue una señal en ese sentido y una señal de un gobernador que elige ser la persona referente y que resuelve los temas centrales de la provincia y eso así como en su momento hablábamos del PJ que puede ser su principal respaldo o su principal problema bueno es una espada de Damocles ser la persona que es responsable y que resuelve los problemas le pasó con el transporte con el tema del transporte que rápidamente se resolvió con un decreto para la compra de 100 unidades nuevas que la municipalidad buscó bueno desde casa de gobierno se buscó hacer pagar el costo político a la intendente respecto de eso porque mientras el transporte funcionaba en el Gran San Miguel de Tucumán y en el interior en capital estaba el problema digo cuando era un gobernador que rápidamente resolvía y llamaba a evitar los paros cuando desde UTA o desde AETAT se vinculaban a los paros nacionales Patricio Adorno muchas gracias al contrario a vos ya volvemos